Y tras su elección, Otto Sonensholzner fue posesionado oficialmente por la Asamblea Nacional. En su discurso, el nuevo segundo mandatario se comprometió a colaborar con el presidente de la República para impulsar en un Ecuador de diálogo y también abierto a buscar caminos de desarrollo para los ecuatorianos. Una de las situaciones más complejas en la elección del nuevo vicepresidente no fueron los temas políticos, más bien fue pronunciar su apellido. El primero, el economista Otto Ramón Sonensholzner Espert. Que el señor Otto Sonensholzner Espert se acerque a la sala y se le pueda hacer la posesión correspondiente. Y entendiendo esto, el flamante nuevo vicepresidente hizo un pedido con broma incluida. Me presento hoy ante ustedes, ante todos. Soy Otto Sonensholzner Espert. Pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar, estamos seguros. Superado esto y tras ser posesionado oficialmente ante la Asamblea Nacional, Otto Sonensholzner habló sobre sus prioridades tras ser electo. Habló de su trayectoria en el sector privado. He tenido la oportunidad desde temprana edad de trabajar en diferentes sectores. Esto me ha permitido conocer de primera mano diferentes realidades, conocer de los problemas que enfrentamos los ecuatorianos en diversos ámbitos. Se refirió a su lucha por la libertad de expresión. Aseguró que fue en medio de esa lucha donde conoció al presidente Lenín Moreno. Ambos estamos claros desde entonces en que este derecho fundamental es indispensable para crecer y vivir en democracia. Que el país debe buscar unidad para poder salir adelante ante la compleja situación que vive el Ecuador. Agradeció el apoyo de todos, incluso de quienes no votaron a su favor. Respeto su opinión y los invito nuevamente a todos, como el que más, para trabajar juntos por el Ecuador del futuro. Que llega a la función pública con gran expectativa y tras un gran sacrificio. Quiero agradecerle a mi familia por todo el apoyo brindado ante este inmenso desafío. Mi compromiso con ellos y con el país es servir y salir de este mismo pleno juntos, con la cabeza en alto y seguros de haber dado nuestro mejor y mayor esfuerzo. Así, Otto Sonnenhausner se convierte en el tercer vicepresidente de la República, asume las funciones con un gran reto y a la espera de que el presidente de la República defina qué funciones específicas va a desempeñar. Informo Javier Gallo.